... ...de entrega del reconocimiento natural de Jaén que hace la Universidad de Jaén, en este caso a Fanny Rudio. Lo primero que quiero hacer como rector de la universidad es felicitarla, porque a partir de hoy va a formar parte de una lista de personajes ilustres, jienenses, que de una u otra forma se incorporan también a nuestra universidad. A partir de hoy también la Universidad de Jaén va a ser tu universidad, además de la Complutense y todas las en las que has estado. Y bueno, este proyecto natural de Jaén que ya está muy consolidado porque nace, ya tiene prácticamente ocho años, nace en el 2011, un poquito menos, tiene como objetivo precisamente eso, reconocer a personas que han nacido en Jaén y que han tenido una trayectoria profesional, vital, científica, en el mundo de las artes o de cualquier actividad destacada. De manera que lo reconocemos en el sentido de que queremos que sean un referente para sus paisanos. Para nosotros es un honor y un placer que en esta ocasión esta linorense ilustre sea la que va a ser reconocida. Y bueno, en nombre de la universidad lo que quiero hacer es agradecerle el que haya aceptado este reconocimiento y sobre todo el que haya estado esta mañana aquí con nosotros. Es la universidad a la que me correspondía. Lo que ocurre es que cuando yo terminé mi preu, pues tuvimos que irnos a Granada, nos fuimos todos en autobús a Granada pasando nostálgicamente por Jaén, donde no había una universidad todavía. Y era la que me correspondía y la que me sigue correspondiendo. Es decir, yo creo que es mi universidad realmente, porque todo ciudadano tiene su derecho a su universidad. Lo mismo que a su expresión y que a su casa, también a su universidad. Debería ser un principio de todos. Y también porque en Jaén hemos sido siempre gente muy capaz, muy resistente, muy constante, muy fuerte, con una fuerza interior muy grande, pero con una cierta modestia con relación a las provincias que nos rodeaban. Es decir, tal vez por el tema monumental o por el reparto del presupuesto o por la parada de los trenes de alta velocidad. Y yo creo que es el momento de reconocer también nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Jaén es la que resiste porque tiene el olivo, que es la rama que sobrevive a todos los diluvios. Y entonces, pues aquí está justamente esa rama, la rama del olivo está aquí. Gracias. 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 Gracias.